Hola, muy buenas a todos chicos, estamos hoy en día para el canal de Assassin's Creed Fit Y chicos, estamos en Assassin's Creed Origins, como podéis ver Estamos justamente donde lo dejamos el otro día Acabamos de matar bestialmente a Medunamun Así que, estamos aquí en Siwa, evidentemente Que Amon camine contigo Vale, Vayek está listo para seguir, para perseguir a la serpiente Tenemos que hablar con nuestro amigo de Siwa Con Jezefa, para irnos de Siwa Vale, vamos a darle que Siwa, estamos totalmente preparados chicos He estado haciendo bastantes secundarias Eh, no las, no, de momento no tengo pensado Vale, vamos a escuchar La biblioteca de Alejandría Que nos afetemos, vaya Vale chicos, como iba diciendo, he hecho bastantes secundarias Llevo como 2, 3 horas, casi 4 horas de juego Y he avanzado muy poco en la historia Para así mejorar el personaje, para que así nos cueste menos en un futuro Y es algo que tengamos adelantado No tengo pensado ¿Eh? ¿Estáis escuchando eso chicos? El presente ¿Puede ser que vayamos a viajar al presente? ¿Por primera vez en 2 Assassin's Creed? No me lo puedo creer Y además es una mujer Es una mujer Ostras, esta voz es de alguien Es de alguien también Wow Chicos, el presente en Assassin's Creed Origins Presente jugable Como habían confirmado Vale, estamos como en una especie de cueva, ¿no? Esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Ánimos, nada podrá Genial ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa La muerte de su hijo lo volvió un asesino ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces ¿Sabes que no les gusta algo como te has encargado de esto? Saben que no sigo las normas Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma Ve a por la ciclosporina Vale, chicos, vale Eh... Vamos a... Primero de ir a... Por el último mellagación completada Todos estos puntos que veis ahí con la U Sirven para canje... De la ciclosporina Vale Para canjearlo Recuerda limpiarte con alcohol Para canjearlo muchas veces por recompensas O por descuentos en la tienda de Ubisoft Así que, chicos, muy atentos a eso ¿Veis? 20 puntos 100 puntos Es un 20% de descuento, más o menos Vale, vamos a dar una vuelta por aquí A ver qué encontramos, chicos La cueva del presente Vale, no vamos a entrar todavía en el... No, no, no No vamos a entrar en Animus Vamos a interactuar por aquí un poquito ¿Una tumba? Pregunta de día Y te guiaré hasta tu hogar ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek ¿What? Está hecha una charlatana La... Este es Bayek La momia de Bayek Pregunta de día Y te guiaré hasta tu hogar ¿La momia de Bayek? ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek Sí, sí, la momia de... Ostras, chicos Está hecha una charlatana ¡Qué fuerte, eh! Estamos en la cueva donde se enterró a Bayek Vale Esto es lo que salió, creo, en... El libro de arte El generador resiste Buen trabajo, Leila Vale, espero que haya misiones Porque... En el presente Espero Porque como no sea un presente... Prometedor o... Para el futuro O no aporte nada Se les va a tirar encima estos Ubisoft ¿Eh? Se les van a tirar encima ¡Wow! Fijaos, chicos Estamos en Egipto Evidentemente la tumba de Bayek Esto es lo que se vio Eso que estaba ahí es lo que se vio ¿A verás a dónde podemos llegar? Ah, no Se está alejando Eso nos indica que vamos a llegar a... Fuera del mapa Vale, ahí no me dejaba más andar Vale, chicos Espero Lo vuelvo a decir Espero que haya misiones No sea solo... Menas intersecciones en la cueva Vale, esto es lo que se filtró Que era como una lona Y aquí un coche Vale Vamos a volver, chicos Porque parece ser que no hay nada más que hacer De momento, espero que no Que haya más cosas que hacer luego Pero bueno Vamos a volver con la historia de Bayek Que la verdad esto me ha dejado desconcertado, eh Por lo menos tenemos presente jugable Espero que aporte algo al juego Voy a volver Esto es una pasada Ten cuidado Vale, nos metemos ahí en el Animus Y... Esto parece que es todo de momento En el presente, chicos La verdad es que me ha dejado bastante... Desconcertado Wow Assassin's Creed Origins Hasta ahora no nos ha dado el título, eh O sea que esto parece ser que es... El prólogo, más o menos, de la historia Esto ya empieza ahora Para alrededores de Yamo Ahí viene Senu Qué bonita Senu, eh Y qué bien se ve este juego Vale Tienda, en la tienda puedes adquirir Vale, sí Que compre con dinero real, ¿no? Ubisoft Vale, viaja a Alejandría Para proteger esta gran tierra En Alejandría prospera la serpiente Y vive allá Tengo que encontrar a las dos Vale, perfecto Yamo Aquí vive mi viejo amigo Menehet Estará en el templo Vale Menehet Como siempre Vale, emboscada en el templo Busca a Menehet El sacerdote Pero sí, pero esto... Yo quería ir a Alejandría, ¿no? Vale, es que la de Aya Tiene nivel 10 Y esta es la que tenemos que seguir Que es nivel 6 Que es secundaria Vale Bueno, chicos Volvemos He hecho las... He estado... Jugando bastante Somos ya nivel 10 He hecho la misión esa Que me salió de secundaria Que la verdad es que La secundaria ahí no aportaba mucho O sea, no tenía nada que ver con la historia Era simplemente un amigo Que teníamos ahí en el... En el templo aquel Vale, estamos ya en... En Alejandría Y tenemos que buscar a Aya En la gran biblioteca Ya traeré cuando estemos muy avanzados En la historia Misiones secundarias Que de verdad merezcan Aunque están bastante chulas Que merezcan la pena Vale, tenemos que buscar a... A Aya Que ha estado investigando A otros enmascarados Y tenemos que buscar al primo de Aya Vale, perfecto Reúnete con Aya En la biblioteca Pues vamos a la biblioteca Chicos, he notado La verdad que he notado He tenido un par de batallas En Alejandría En la zona más céntrica Y sí he notado Que ahí me da tirones el juego, eh Cuando están luchando En plena Alejandría En el centro En las calles Sí he podido notar No sé la cibra exacta Pero por lo menos A unos 22 FPS Tengo la misma sensación Que cuando jugaba Unity Y me metía dentro de las personas De todo el mundo Pues más o menos Esa sensación he notado, chicos Vale, estamos aquí ya Vale Vale, vale Tiene que estar por aquí En esta biblioteca, chicos Era muy importante Porque Alejandría Está en el Mediterráneo Y todos los escritos Que pasaban por ahí Los copiaban Los copiaban Y los dejaban que siguieran Pero para tenerlos todos Todos los escritos Que pasaban Los copiaban a mano Y los vol... Digamos Seguían su trayectoria Pero ellos Ya lo habían tenido Vale Vale, este es Serapis Este debe ser el primo El primo de Aya Vale, sigue Afano Este sí Este es el primo Vale, está hablando Por Lovagini Hemos completado La ubicación Hemos encontrado El pergamino ese Estamos aquí susurrando Genadio Genadio ordenó a sus hombres Registrar cada casa Sacan a la gente A la calle Para obtener información Mediante tortura Típico del sistema En que vivimos Genadio Un monstruo El Filakitai De Alejandría Revolverá la ciudad Para encontrarla ¿Y dónde está ahora? Tengo un amigo Muy poderoso Apolodoro Habrás oído hablar de él Pues no Lo harás Bueno, el caso es Que puso un escondite A disposición de Aya Cuando se metió en líos ¿Pero qué ocurrió? No me respondes Un enredo De intrigas políticas Ella te lo explicará Tranquilo Vale, Aya Parece que está escondido En algún sitio Que le ha dado Un tal Apolodoro Que es importante En esta época Había mucho pique Entre filósofos Vale, tiene que ser Tiene que ser por aquí Vale Wow Un salto de fe de espaldas Vale, es por aquí Era como un pozo El pozo este Que está ahí aquí ¿Era por dónde? Ah, vale Por aquí La cantidad De recovecos Que tiene este juego Eh, chicos Es enorme En serio Cuando Hasta que no lo juegas No te das cuenta De lo enorme que es Porque llevo ya Como cinco horas Llevaré Y solo he estado En tres regiones Distintas Y no las tengo Todas completadas O sea Increíble Este juego va a dar Para horas, eh Para muchas horas Ay, mira Aquí está, ya Bueno, pero va Otro más muerto No sé si eso es el fruto Del Edén, eh, chicos Porque el fruto Del Edén Parece una réplica O algo Vale Ahora ya habrán hecho Sus cosas De pareja Quiero Si es verdad Que en este juego Es bastante Sexualidad, eh Por eso Otras cosas Es Lo catalogaron Como Para Mayores de 18, ¿no? Parte de la violencia Vale, vaya Eh, eh Haya matado a dos Por lo visto O sea que ya Solo quedaría Uno Ah, no, no Ha matado a uno O a dos Solo uno más Sí, uno Vale Y acabará Quedan Uno nada más Queda la La serpiente Queda Cleopatra Cleopatra La declararon criminal Por el traidor De su hermano Sí Pero aspira A su trono Y quiere ver Muerta La serpiente La primera vez Que nombran A Cleopatra En el juego ¿What? Me dio esto La hoja oculta Para matarlo Es la antigua hoja Que mató A Jerjes Un arma De justicia Chicos La primera hoja oculta Eh La de Darío Ingenioso Iré al palacio A descubrir Quien emplea El sello De la serpiente Y usaré Esto La primera hoja Oculta Chicos Por fin la hemos obtenido No la teníamos Y perfecto ¿Y tú? No puedo salir de aquí Mientras Genadio Esté en las calles Se ha propuesto matar Vale Parece ser que tenemos Dos objetivos Vale pues Nos reuniremos En el paneo Cuando mates A la serpiente Y a Genadio Mi corazón Ya te está echando De menos Y yo a ti Mi amor Uy se ponen pastelosos Vale vamos a ir por Genadio Primero porque Parece ser un objetivo Como más asequible Y ya la serpiente La dejaremos Para Para el siguiente episodio Porque si no Se nos haría muy largo Vale Vamos a llamar a Senu Senu es Ahí va Uy que rápido Lo hemos encontrado Os voy a explicar Lo de La localización Con Senu Pero bueno Ya en otro episodio Lo explicaremos Que este lo hemos encontrado Muy muy rápido Vamos a cruzar el puente No hay guardia Hasta el momento Vale lo estoy jugando Normal chicos Guardición de Acra El juego lo estoy jugando Normal porque Ya si Cuando me lo pase La lectura principal A lo mejor me aventuro Jugarlo en difícil Pero Como Me No se No tampoco Es que creo que haya Mucha diferencia Entre normal y difícil Y así se disfruta Más del juego No no Vale mierda Nos han visto Vale estamos a dos niveles más Así que No deberemos de tener problemas Estamos a un nivel más Me encantan las hachas De este juego Es que Eso y el arco Me encantan Es lo que Lo que más me gusta De este juego De armas Ah mira Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Vamos a matarlo Ah mierda Me quiero Ah Quería darle Quería darle Matarlo Con la hoja oculta Pero me han matado al otro Pero bueno Si ahora lo matamos Vamos a matar a este Vamos a matar a A Genadio Con Con la habilidad Vale No lo ha matado Ahí Perfecto Bueno pues Genadio está muerto Vamos a confirmar La muerte Esto es una novedad De este juego Hay que confirmar La muerte No te salta directamente A la cinemática Vale Nos lleva como A la confesión ¿No? A este es Genadio Por lo visto El primero De los objetivos Ibas a matar A mi esposa Esa puta tuya Es una asesina Sin principios Ni moral Cumplí mi deber Como Filakitai Y por eso Tú Me quitas La vida Estás por encima De la ley Medyai Cuidado Los Filakitai Te encontrarán Y se tomarán Venga Vale Nos van a buscar Por lo visto Los demás Filakitai O sea que Podremos tener A lo mejor Una nueva serie Chicos Si nos buscan Más de una Vale Filakitai Los Filakitai Te persiguen Son poderosos Cazarrecompensas Que te atacarán Nada más verte Vale Bueno Pues vamos a dejar aquí El episodio Chicos Ya que Se me está yendo Bastante largo Vamos a irnos De aquí Que han pedido Refuerzos Espero que os haya gustado Mucho el video Chicos Y seguid Dejad un buen like Comentad lo que queráis En los comentarios Y suscribíos Y hasta la próxima Asesinos Vamos